Gracias por estar tarde con nosotros. El programa del Mediego, de las fiestas del Mediego son densas y diría que este es el primer acto o la primera actividad que reúne o que recoge este programa de las fiestas del Mediego. Son fiestas, pero en estas fiestas también hay cultura, también hay historia, también hay arte y por eso la sede universitaria de la Universidad de Alicante en los últimos años apuesta por este tipo de conferencias donde podemos disfrutar y conocer de nuestra historia, de nuestro pasado. Este año contamos con la presencia de Sebastián de la Obra, ya estuvo con nosotros el año pasado, le agradecemos una vez más que esté aquí con nosotros, que nos acompañe, que haya venido de Córdoba a Villena por un, digamos, un buen trayecto de diferentes trenes, Córdoba, Madrid, Valencia, Villena, por lo tanto el esfuerzo es considerable y tenemos que estar muy agradecidos todos y todas de que esta tarde se encuentre con nosotros y disfrutemos de su conferencia que estoy segura que será así. He estado un poquito de tiempo con él, pero no me cabe ni una duda que todo lo que nos va a contar va a ser muy interesante y que lo vamos a disfrutar seguro. Para los que no los conozcáis, como yo ya estuve el año pasado, voy a presentar brevemente su currículum, digo brevemente porque también es, el currículum también es extenso y muy bueno. Es historiador, una especialidad de historia contemporánea por la Universidad de Granada y tiene doctorado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sevilla. Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Documentación del Parlamento de Andalucía. Director de la Biblioteca del Parlamento de Andalucía y director del Archivo y Servicio de Documentación del Parlamento de Andalucía. Además es director de la Casa Sepharar de Córdoba. Fundador de la Asociación de Bibliotecarios de Andalucía, presidente de la Asociación de Documentalistas de Andalucía, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía y patrono de la Fundación Sevilla Coge. Por si fuera poco, es fundador y miembro del grupo musical separdí al-jama. Autor de diferentes publicaciones, monografías, poligrafías, revistas y catálogos sobre Andalucía, el Mediterráneo, gestión cultural, Islam, separdar, derechos humanos, migraciones. Como he dicho, es un currículum muy extenso, muy bueno y podemos sentirnos afortunados de que se encuentre esta tarde con nosotros. La conferencia lleva por título La Inquisición y sus víctimas, judíos, judíoconversos, liberales, libros. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Alicante, a su sede en plena, fundamentalmente que gracias a la Asociación de Vecinos del Raval, singularmente a la Universidad de Alicante, ya se ha convertido en un amigo. Yo estoy feliz de estar otra vez. Venía comparado a incluso de esos plegables porque el año pasado no llovió mucho. Pero en cualquier caso estoy feliz con lluvia y sin lluvia. Agravezco las palabras tuyas, pero lo único que indica todas esas cosas que ha dicho es que quien les va a hablar ya es una persona mayor. Al final los currículos se reconocen a, ¿eres mayor o eres joven? ¿Tienes currículum o no tienes currículum? Pero en el fondo es una cuestión de edad. Es verdad que he hecho muchas cosas, de las que estoy contento. Algunas veces he entristecido y otras veces me gustaría olvidarlas, como todas. El título de la intervención mía se llama La Inquisición y sus víctimas, judío, judíoconverso, morisco, protestante, místico, liberales, un libro. He hecho una secuencia, un renunciado cronológico del papel que ha jugado la Inquisición con tanta gente en la historia de España. Ayer en una radio de su pueblo, de Villena, me decía, me preguntaba y era razonable la pregunta, ¿por qué viene a hablar de la Inquisición? Y yo contestaba en directo diciendo, porque si no hablamos de la Inquisición no sabemos cómo somos. Para saber cómo somos todos, hay que saber cómo hemos construido lo que somos. Porque somos el resultado. Yo sé que ustedes, los más jóvenes, han descubierto el mundo hace dos días. Pero les aseguro a los más jóvenes que el mundo está descubierto desde hace mucho tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay determinadas características que hoy avanecen en la vida cotidiana, en la vida de ustedes y en la mía, en la vida política, en la vida social, en la vida cultural, en la vida económica, que provocan un tipo de respuesta de la gente, de los ciudadanos. No enjuicio el tipo de respuesta. Hay una respuesta. Y a veces esa respuesta a la gente que nos da por pensar o decimos, ¿por qué esta reacción tan violenta o tan fanática o tan agresiva o tan displicente o tan indiferente? Y dices tú, si no conocemos la historia, nos resulta muy difícil entender por qué tenemos determinadas características. He elegido el tema de la Inquisición porque no sé si ustedes identifican que la Inquisición es una de las instituciones que ha perdurado en la historia de este país durante siglos. Es posible que ustedes no lo recuerden, hayan estudiado, hayan olvidado o lo desconozcan, pero no hay institución. No hay institución en este país que haya dudado de manera ininterrumpida más tiempo. No la hay. Si ustedes piensan ahora mismo y dicen, sí, la paridad sería, ¿no? O si alguien más, un puesto en la vida política, los polvones, no. La Inquisición española se constituye en diciembre del 1478 y desaparece en diciembre del 1834. Hagan ustedes el cálculo de esos datos. Hagan ustedes los 400 años de una institución que ininterrumpidamente ha estado funcionando. El efecto que esa institución ha tenido en el orden de las mentalidades que dirían los académicos, que no es otra cosa, ellos siempre los académicos utilizan o utilizan un lenguaje para distanciarse del público. En el orden de la percepción que tenemos los seres humanos, 400 años son muchísimas generaciones. Cuando ustedes piensan, los más mayores, en el efecto y en la huella que han dejado en ustedes, los que son mayores, en la guerra civil española que duró Barrio Barrio, dicen que eso ha dejado una huella, imagínense la huella de 400 años. Es decir, que los abuelos de sus abuelos conocieron la Inquisición hace 100 y 500 de años, que para un historiador en mi caso es nada, es nada, es antes de ayer, comparado con la historia de la humanidad. Quiero hacer una primera precisión. Acostumbrado a hablar de temas históricos, en mi museo o en el Parlamento, siempre les hablo a los parlamentarios, a los diputados de temas históricos, a la capreña, fundamentalmente. También ayer hablan de otras muchas cosas, pero en este caso para que aprendan. Les digo, la percepción que tiene la gente de la Inquisición es lo que ha visto en la televisión, o en una novela histórica que han leído, o en un documental del National Geographic que les cuenta el papel de la Inquisición. Y tenemos en nuestra cabeza un imaginario, que decimos, sí, sí, la Inquisición fue una institución cruel, terrible, que torturaba. Y ustedes tienen en la retina visual y en la retina de la memoria, la imagen de los potos de tortura, que alguna película habrán visto, que los estiraban, o los torturaban, o los colgaban. Bien, esa percepción es real, en cuanto a que eso ocurrió, pero no responde a toda la verdad. No quiero ir aclarando de que estoy mal. Esa percepción corresponde a otra Inquisición. Y aquí empieza la complejidad de mis palabras. Hay dos Inquisiciones en la historia europea. Una, la que ustedes tienen la imagen en la retina y en la memoria, la de la crueldad física, fundamentalmente. En España hay varios centros, yo no los puedo catalogar de museos, que tienen maquetas de potos de tortura, etc., y la gente entra y paga sus tres euros, y salen y los tienen puestos con música neboriana, un pastiche horroroso, más propio del programa Sálvame que de otra cosa. Esa imagen es distorsionada. ¿Por qué? Porque hay dos Inquisiciones en la historia de Monta. Una Inquisición recibe un nombre, que aunque ustedes no lo conozcan, yo se lo digo, y ya por lo menos saben ubicarla en el tiempo y en el espacio. Se les llama la Inquisición romana. Surge hacia 1220, el siglo XIII, y es la Inquisición que ustedes conocen. No digo en profundidad, pero que tienen esa imagen. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es la Inquisición? Bueno, pues una institución que era de la Iglesia y que perseguía a todos los herejes y los torturaba. Esa es la Inquisición romana, que nace en el siglo XIII y desaparece 200 años después. Mucho tiempo es, pero esta es. Y la otra, la Inquisición, es de la que yo vengo a hablarle. La Inquisición moderna. La Inquisición moderna en Europa es la Inquisición española. Por lo tanto, primera aceleración, como si estuvieran ustedes en una clase con un viejo profesor. Hay dos Inquisiciones en la historia, la romana y la moderna. La romana es una Inquisición eclesiástica y la moderna es la conocida como la Inquisición española, que se crea a finales del siglo XV, 1478, su primer tribunal en Sevilla, el segundo en Córdoba, el tercero en Ciudad Real, el cuarto en Valencia, el quinto en Granada, el sexto en Cuenca, así hasta ir creciendo el número de tribunales de distrito. Fuera de la península ibérica, en la de España y en Portugal, se crearon cuatro tribunales de la Inquisición española. Uno en Napolé, que duró poco tiempo. Los napolitanos eran muy libres. Otro en México, en la Ciudad de México. Otro en Lima y otro que no funcionó como debería de haber funcionado para los inquisidores en la ciudad de Cartagena de Índia, en Colombia. Pues bien, dos inquisiciones. Inquisición romana e Inquisición española. Una dura 200 años, la otra dura 400 años. Diferencia y similitudes entre las dos inquisiciones. La primera similitud es que las dos inquisiciones se crean con un objetivo. Perseguir la herejía. ¿Qué es la herejía? Un crimen de lesa majestad. Decía el Fernando el Católico, el rey católico, decía, es que la herejía es un delito gravísimo contra la majestad eterna, contra Dios. Y eso es mucho más grave, literalmente, que la herejía contra la majestad temporal, es decir, contra el rey. No hay mayor delito desde el punto de vista jurídico o mayor pecado desde el punto de vista religioso que ser un hereje. La Inquisición Romana y la Inquisición Española participan de esa tesis. Creamos los tribunales de la Inquisición para perseguir la herejía. Y después veremos quiénes son los herejes. Esa es la similitud mayor. Los dos tribunales se crean para perseguir un delito que es el hereje. Lo que se considera el delito más grave. Más que el asesinato, más que la migamia, más que la pederastia, más que cualquier cosa, la herejía. Diferencia entre ambos. Vamos a empezar por su propia organización. La Inquisición Romana tiene un poder. La Iglesia. Punto. El papado crea la Inquisición en Italia, en Francia, en Alemania. En España la Inquisición Romana solo funcionó en la Corona de Aragón. En Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. En Castilla no funcionó la Inquisición Romana. Y tienen un poder que son los obispos. Que son las figuras centrales de los tribunales de la Inquisición Romana. La Inquisición Española se diferencia de la Inquisición Romana. Tiene dos poderes. Y además es muy propio de España. La Iglesia y el Estado. Que ha durado pues hasta ayer por la tarde. La Iglesia y el Estado son los poderes de la Inquisición Española. El papado, la Iglesia, autoriza la Inquisición, que se cree la Inquisición Española, pero los reyes, el poder político, son los que nombran a los inquisidores. Hay una especie de proceso de intercambio de influencia entre el Estado y la Iglesia. Algo muy propio de nuestro país. Cuando a la Iglesia le interesaba imponer determinado tipo de práctica o de creencia, etc., tiene el apoyo del Estado. Cuando el Estado quiere imponer determinado tipo de política, tiene el apoyo de la Iglesia. Y la institución que mejor refleja ese vínculo, no siempre pacífico, con muchos conflictos a veces, pero ese vínculo de relación cómplice entre los dos poderes es la Inquisición. Segunda diferencia entre la Romana y la Inquisición Española. La Romana es una Inquisición un poco bruta, si me permiten la expresión. Burda. Yo te detengo, te torturo y tú declaras que eres culpable. Esa es la imagen que yo antes les decía de la dureza física, de la tortura. No, la Inquisición Española no funciona así. La Inquisición Española es un organismo jurídico de derecho penal que funciona con determinadas normas. Con esto no estoy haciendo un elogio, sino diferenciando una de otra. Cuyo término, literalmente, Inquisitio, significa, en cartellano contemporáneo, investigación. La Inquisición Española te metió y no te tortura para que te declares culpable. Lo que te pregunta es ¿quién es tu mujer? ¿Quiénes son tus padres? ¿En qué trabajan? Tu tío Francisco se fue a Barcelona a trabajar. ¿Por qué? ¿Dónde vive en Barcelona? ¿Cuál es su mujer? ¿Cuántos parientes viven al lado tuyo? ¿Quiénes viven en tu casa? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son los padres de tu esposa? ¿Cómo se llaman tus abuelos? ¿A qué se dedicaban? Inquisitio, literalmente, es investigar. Al final de 10, 15 años, el proceso inquisitorial no está contra ti, sino contra 24 más. No sé si me he explicado. El procedimiento es sustancialmente diferente. Uno se construye sobre todo un proceso de investigación, el otro es más taxativo. Yo te detengo, te torturo y tú te declaras culpable de todo lo que se te acusa, etc. Segunda diferencia. La impactificación romana se crea fundamentalmente por un suceso que ocurre al sur de Francia, los alvigenses, que después ustedes conocerán a otros que son los cátaros y los valdenses. Se crea porque hay todo un movimiento en la edad media europea dentro del cristianismo. Si ustedes recuerdan un pequeño cadente sin la película y el libro que es maravilloso del nombre de la Rosa de Humberto Eco, hay multitud de grupos que surgen dentro del seno del cristianismo en el que hay un cristianismo oficial muy ignorante y muy inculto y muchos grupos que van derivando de las órdenes monásticas, las menores y las mayores que se distancian de la iglesia. Uno a favor del amor libre, otro de la pobreza, otro que no quieren depender de los señores feudales. Todos esos movimientos hacen tambalear el poder eclesiástico y Roma dice yo tengo que crear una institución para perseguir a toda esta multiplicación de sectas heréticas que ponen en cuestión el poder de la iglesia. Para eso se crea la Inquisición romana, para perseguir a los cristianos heréticos. Algunos muy interesantes, pero eso sería motivo para que el año que viene venga en el año de la corriente herética en Europa. Los valdenses que han durado hasta hoy en día, los cácaros, los usitas, los bogomilos, hay muchos grupos que surgen en la edad media europea. La Inquisición española se crea con otra multitud. Estamos en 1478. El contexto histórico de la península ibérica en ese momento es que hemos pasado un siglo XIV horroroso, no solo para España, para toda Europa y para todo el Mediterráneo. En el siglo XIV, en 1350, entra, mira que el tenemos cercano los dos últimos años, entra por Venecia la peste bubónica. Y la peste bubónica deja un tercio de la población europea muerta y dos tercios en condiciones de absoluta alteración. Es decir, no hay alimento, se ha abandonado el campo, hay enfermedades, los señores federales han vuelto a tener un poder por encima de la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. A ese contexto del siglo XIV, en España se le añade un conflicto dinástico terrible del que la monarquía española ha sido heredera durante siglos, que era el enfrentamiento, ustedes ya habrán oído hablar seguro, de los Trastamara entre Pedro y su hermano. Esa crisis social, política, económica, cultural, es el ambiente en el que se desarrollan una serie de situaciones en España, con respecto a un grupo social, bicultural y religioso determinado, nuestros judíos. Nuestros judíos, durante toda la Edad Media en los reinos cristianos, en la Corona de Aragón y en el Reino de Castilla y en el Reino de Navarra, han sido, voy a sintetizar esta definición porque si no, yo soy tendente a no tener, soy incontinente a la hora de hablar. Ya le dije a ella, son tres horas de conferencia más o menos y se puso nerviosa. Nuestros judíos han cumplido tanto en el periodo musulmico de la península, como en los reinos cristianos, una función social muy peculiar. Son una minoría, siempre han sido una minoría, pero una minoría urbana. Me explico, la inmensa mayoría de este país en la Edad Media era un país de campesinos, agricultores, pastoreos, punto. La nobleza, las órdenes eclesiásticas, las órdenes militares y una pequeña burguesía, si me permiten usar ese término aplicado a la Edad Media o pequeña burguesía, en los centros urbanos. Esos son nuestros judíos. ¿Por qué viven en los centros urbanos? Primero, ¿a qué se dedican en los centros urbanos? Son los que venden zapatos, vino, carne, tela. son los mercaderes. Pero al mismo tiempo tienen los oficios que hoy ustedes llaman oficios liberales. Son los que saben escribir y leer. Son los escribanos. Son además funcionarios. Están todos metidos en los cabildos tanto catedralicios como municipales. Ocupan la función pública. Pero además son los oficios liberales. Son abogados, en los términos en que en la época se utilizaba. Son los boticarios, son los médicos. Y toda esa actividad económica hace que nuestros judíos durante varios siglos sean los que tienen recursos económicos. Con esto no quiero alimentar el estereotipo que tienen ustedes en su cabeza, aunque políticamente no lo puedan decir porque son todos muy correctos, de judíos asociados con dinero. Pero efectivamente una parte de nuestros judíos tienen dinero. No digo que sean bricos, tienen dinero. El que vende zapatos cobra por los zapatos. El que vende seda cobra por la seda. El que tiene no un comercio de seda, sino el monopolio de la venta de seda en Andalucía cobra por ese monopolio. Al tener cash, al tener dinero, son los únicos que pueden prestar. Y pueden prestar al vecino que es pobre igual que tú, pero el vecino tiene tierra y tú lo que tienes es liquidez y le prestas al vecino. Pero también le prestas al noble, del que además eres su escribano y su secretario. Toda la nobleza tiene a su administración feudal a judíos porque son los que pueden manejar los tributos, los que pueden escribir, los que pueden atenderlos, los que son médicos, etc. Y si tienen más recursos, ya no sólo le presta al pobre vecino o al noble que viene trabajando para él, sino que le presta a la monarquía, como así ocurrió con la monarquía de España, tanto en la corona de Ramón como en la corona de Castilla. Los judíos más adinerados le prestaban a la monarquía. Con eso les estoy situando en un contexto en el que este país tiene una deuda literalmente con nuestros judíos. Ahí les dejo eso porque después verán ustedes cómo se resuelve el tema de la deuda. Para que ya no haya deuda. En esa situación, en esa situación de crisis social, política, económica y cultural, nuestros judíos tienen un estatus y es, son una minoría urbana, económicamente muy activa, mantienen un enorme porcentaje del comercio en este país, tanto urbano como interprovincial, como y con otros lugares, pero tienen una característica desde la legislación que estableció Alfonso X, conocido como Alfonso X el Sabio, nuestros judíos tienen la prohibición de tener propiedades muebles e inmuebles. Es decir, no pueden poseer tierras y no pueden poseer casas. Me explico mejor, aunque creo que es difícil. No puedo tener una casa en propiedad y no puedo tener tierra. Quienes tienen casa y tierra son cristianos. Pero quien tiene dinero son judíos. Quiero situarles porque aunque parezcan burdas mis palabras o simples o demasiado sencillas, marcan la situación. Yo no puedo tener tierra y no puedo tener casa. Sin embargo, tengo liquidez económica porque soy comerciante o porque soy banquero o porque soy estamica o porque vendo vino y como vendo vino todos los días este es un país y yo aficionado al vino todos los días recibo una pequeña cantidad, una moderada cantidad o una gran cantidad si lo que estoy vendiendo es a las bodegas, etc. Esa situación genera un estado social de malestar. Imagínense que en esta sala de todos ustedes cinco son los únicos que tienen liquidez económica y encima esos cinco no le rezan al mismo Dios que todos ustedes. el malestar social que se crea es absoluto. ¿Cómo es que estos que no son de los nuestros que son etc. Es decir, todo no voy a decir los epítetos y los calificativos con los que se denominaba nuestro judío que al mismo tiempo mantienen la vida económica pero es que les debemos y encima son una minoría y encima son judíos no son cristianos. Ese malestar va generando a principios del siglo XV finales del 14 y 15 una situación social de rechazo absoluto a nuestro judío. La mayoría de la población no entiende que ante la enorme crisis en todos los ámbitos ellos que son los auténticos los propios de toda la vida en Córdoba hay una expresión que yo me cabría mucho llevo veintitantos años en Córdoba pero soy un forastero sigo siendo un forastero he comprado una casa en Córdoba pero soy un forastero he montado un museo en Córdoba pero soy un forastero he creado varios puestos de trabajo pero soy un forastero y cuando la gente me dice es que tú no eres de Córdoba de toda la vida y esa expresión de Córdoba de toda la vida la tengo yo grabada a fuego aquí como en la Inquisición Romana grabada a fuego que es ser de Córdoba de toda la vida y ya lo he entendido es no haber salido de Córdoba nunca ya he entendido yo bien de donde viene la expresión de Córdoba de toda la vida esa situación provoca un momento de inflexión que yo les voy a decir la fecha y el suceso pero ustedes no tienen por qué recordarlo simplemente saber que hay un momento de explosión social como cuando hay una crisis económica grande y de pronto por determinados factores una población explota y dice ya no puedo más etcétera ese momento de explosión fue un 5 de junio de 1391 en el antiguo barrio de la judería de Córdoba al lado de la Girarda esa explosión derivó al día siguiente a Carmona de Carmona a Córdoba de Córdoba a Andújar de Andújar a Úbeda y a Baeza a Granada a Ciudad Real a Madrid a Burgo a Valencia a Zaragoza a Barcelona en tres meses se incendiaron todas las juderías de España se asesinaron a miles de judíos se destruyeron los comercios fue una explosión una explosión que tiene muchos elementos para explicarla pero yo le he intentado mostrar de una manera relativamente suave que había un malestar es otro paréntesis es como cuando yo en mi época de Derechos Humanos me ponía delante del corte inglés en Sevilla y les decía iba la policía a quitar los puestos de los vendedores ambulantes hace unos años que eran pocos y la gente decía es que los comerciantes de mi calle es que esto nos quitan y yo les explicaba el problema vuestro no son los senegaleses que están vendiendo bolsos en la calle el problema vuestro es el corte inglés que abre todos los días de la semana en horarios absolutos que mantienen un nivel de competencia que vosotros no podéis responder nos equivocamos siempre al señalar a los responsables de nuestros males y nos resulta infinitamente más fácil señalar al que está por debajo que señalar al que está por arriba primero por un esfuerzo mental porque no nos da por pensar y segundo por un complejo absoluto que como me voy a enfrentar yo a la gran superficie es mucho más fácil a este que no tiene papeles que es negro que es moro que es judío o que es tal tal pues eso ocurre en este país ante la crisis dinástica política ante la crisis social ante la pandemia de la peste ante la ausencia de riqueza etcétera ¿cuáles son? eso ha sido una 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 extrema en la tradición judía ¿a quién señalamos? a esto con los que además esto es como un añadido tenemos de edad no se les olvide que todavía tenemos de edad eso explota y en 1391 la gran tradición judía hispana de pensadores de escritoras de médicos de filósofos etcétera etcétera desaparece las grandes jubilas desaparecen que no judío pero ya están muy asustados y surge un fenómeno nuevo los judeoconversos es decir el comerciante que vende vino dice me han quemado la tienda me han quemado la casa me he tenido que cambiar de barrio y encima si sigo siendo judío me van a tener señal me bautizo por dos motivos uno porque he descubierto que la verdadera fe es el cristianismo que puede ser que ocurrió o dos es que no tengo otra forma de sobrevivir así que cambio mi nombre cambio mi apellido cambio mi lugar de residencia cambio de oficio y sigo aquí ese es el denominado en la historiografía oficial problema judeo converso porque quedan pocos judíos y de pronto aparece una masa de gente que ya son cristianos cristianos nuevos en el mundo académico judeos converso cripto judío en Portugal se les denomina cripto judío en la tradición popular el año pasado yo lo comenté se les denomina marranos nuestro país tiene un ingenio absoluto para la maldad ahí es donde nosotros sacamos toda nuestra capacidad creativa les pusimos de nombre marrano para identificar aquel colectivo que ha pasado de ser una cosa a convertirse en otra y como no te fías pues le llama aquello que él no soporta ¿por qué le he contado este breve introito para hablar de la inquisición? porque la inquisición española se crea no como la romana contra las sectas cristianas heréticas albigenses cátaros valenses bogovilo etc se crea en Sevilla el primer tribunal al lado del río Guadalquí en el castillo de San Jorge se crea el primer tribunal para perseguir a los judaizantes ¿y quiénes son los judaizantes? los judeoconversos convertidos al cristianismo que practican lo que no sabemos clandestinamente el judaísmo o que sospechamos que practican clandestinamente el judaísmo y no se les olvide a ustedes que en este país nuestro tan hermoso la sospecha y la realidad es lo mismo es lo mismo eso no ocurre en otros lugares pero aquí es una originalidad que tenemos esto es un micrófono yo sospecho que esto es otra cosa aquí es así pero es un micrófono efectivamente la inquisición española se crea con un objetivo fundamental perseguir a los judaizantes porque socialmente se ha creado un nuevo malestar y es destruimos la judería y acabamos con los judíos ya quedan muy pocos ya están callados pero mira por donde los mismos ahora son los abogados los escribanos los funcionarios los artesanos los mercaderes los médicos los prestamistas los que trabajan con los tributos como va a ser esta para eso nos hemos revelado y hemos quemado la judería y es que está pasando lo mismo en 1449 en Toledo ocurre un suceso ya estamos hablando ya ha pasado el posgromo la matanza y la destrucción de la judería en 1449 en Toledo el cardenal Sincero decide que hay que acabar con la presencia de judeoconversos no se olviden ustedes que los judeoconversos son cristianos porque se han bautizado otra cosa es lo que ustedes sospechen pero son cristianos se han bautizado por lo tanto no debería haber duda pues esos judeoconversos el camino de la catedral es casi lleno de aire el 80% de los médicos de Toledo en 1449 son judeoconversos toda la mercadería de Toledo ciudad importante donde la haya en la época está en manos de judeoconversos resulta que la orden de los jerónimos y de los franciscanos está llena de judeoconversos que en las órdenes militares se han metido los judeoconversos y que los judeoconversos están manejando la finanza del reino de Castilla ¿cómo va a ser eso? ¿para eso hemos hecho nosotros la rebelión contra los judíos? ¿para que ahora los descendientes de judíos vuelvan a tener la misma posición? para eso se crea la Inquisición Española para perseguir a los judaizantes ¿qué característica tiene nuestra Inquisición? nuestra Inquisición llamada Moderna estructura su procedimiento sobre la investigación en paralelo a ese procedimiento nuestra Inquisición utiliza un instrumento jurídico que ustedes habrán oído hablar menos que de la Inquisición pero habrán oído hablar que se llama Estatuto de Limpieza de Sangre todo el mundo sabe algo de la Inquisición pero no todo el mundo sabe un poco de los Estatutos de Limpieza de Sangre los Estatutos de Limpieza de Sangre comienzan a funcionar en España en 1449 y desaparecen en 1865 ¿qué significan los Estatutos de Limpieza de Sangre? le van a permitir un ejercicio didáctico supongan ustedes que alguno de ustedes quiere ahora me da igual la edad no puedo presumir yo de lo contrario quiere estudiar medicina pues el Estatuto de Limpieza de Sangre significa que si alguien de ustedes quiere estudiar medicina tenemos que poner pasquines en la calle donde ustedes viven diciendo fulanito o fulanita de tal quiere estudiar medicina ¿sabe alguien algo sobre esta persona? sobre su familia sobre su historia sobre sus creencias sobre tal significa que automáticamente la autoridad recibida o eclesiástica envían misiva a la iglesia donde estás bautizado o donde te has casado o donde has fallecido de tu padre para preguntar miren en las partidas de nacimiento o en las de bautismo si es cristiano nuevo o no o si tiene algún procedimiento abierto contra él cuando se ha desarrollado toda esa investigación le preguntan al tribunal de distrito de la inquisición en ese momento diciéndole averigüen su genealogía abuelos maternos abuelos paternos padres etcétera por si alguno de ellos ha estado en algún momento procesado por la inquisición si en algún momento de esa investigación que es la aplicación del estatuto de limpieza de sangre hay un solo miembro de la familia que ha sido enjuiciado penitenciado reconciliado o relajado por la inquisición por su origen judío tú no puedes entrar en la facultad de medicina y además ya que la constancia en un estatuto de limpieza de sangre que no tiene tal limpieza eso empezó para prohibir la entrada de judeo converso en los órganos eclesiásticos cabildo etcétera se amplió a la orden esmonástica porque se descubrió que la orden esmonástica estaba llena de judeo converso ¿recuerdan ustedes a Teresa de Cartagena? no pero si recuerdan a Teresa de Jesús y a María de Cazalla y a Fray Luis de León y a San Juan de la Cruz y a San Juan de Dios todos ellos de origen judeo converso todos ellos de origen judeo converso la última orden religiosa que se negó a aplicar estatuto de limpieza de sangre fueron los jesuitas porque Ignacio de Loyola se negaba radicalmente porque la orden de los jesuitas viviendo Ignacio de Loyola estaba repleta de judeo converso es decir ¿cómo voy a aplicar un estatuto de limpieza de sangre en mi orden si mi gente a la que yo quiero a la que han entrado etcétera son todos de origen y esperaron tres generales de la orden jesuita el primero a Cuadiva el primero que no era español un italiano y este ya impuso los estatutos de limpieza de sangre después se aplica a los organismos civiles ayuntamientos administraciones después se aplica a las órdenes militares y después se aplica a las universidades a la medicina al final para poder acceder a un puesto o a determinado tipo de oficio se le aplicaba obligatoriamente el estatuto de limpieza de sangre y era imposible superarlo salvo algo que ocurre en nuestro país que se lo tenemos que agradecer a la Inquisición y al estatuto de limpieza que es la manipulación genealógica durante dos siglos nuestros judeos conversos cambian de nombre cambian de apellido cambian hay una movilidad geográfica como en la actualidad en la que tú te vas a Toledo y de Toledo te vas a Barcelona y de Barcelona a Perpiñán y de Perpiñán a Córdoba a buscar trabajo etc. ¿saben ustedes? aunque eso ya no se puede decir hoy en día durante dos siglos nuestros judeos conversos se agarran a lo que pueden y cambian sus apellidos por lugares geográficos todos los apellidos Toledo todos los apellidos Cuenca todos los apellidos León todos los apellidos Zamora todos los apellidos Valencia tienen en su origen origen judeo conversos todos los apellidos que tienen una referencia a un oficio labrador artesano etc. tienen su origen en judeo conversos y todos los apellidos que tienen al santoral de San Juan de Dios de María etc. eso ocurre en el siglo XV y en el siglo XVI ahora en día como somos tan fanáticos ahora en día todo el mundo dice pues yo me llamo Juan Toledo yo soy de Elegio no hoy en día no lo sabe si lo haere o no pero en el momento en que se produce esa debacle esa crisis social política económica nuestro judeo converso recurre y dicen que tenemos santoral oficio y las ciudades de origen etc. y se llaman así nuestros judeos conversos se les niega la posibilidad de acceder a toda esa gama de posible oficio inquisición y estatutos de limpieza de sangre conforman una estructura de vigilancia de sospecha y de persecución desde 1478 hasta 1834 y dicen ustedes nadie se opuso a eso si muchas veces muchas veces es más la primera oposición ocurre 10 años después de instaurarse la Inquisición en España por el propio papa que autorizó la creación de la Inquisición Fernando el Católico tiene mucho interés ya está preparando lo que venía después y le pide al papa crear una Inquisición porque en Sevilla un grupo de judeo converso adinerado quieren hacer una rebelión y hay que instaurar una Inquisición para perseguirlo y el papa dice vale pero tiene que estar Fernando el Católico consigue que el papa no sea el que nombre a los Inquisidores ahí estamos en la fusión y en la comunicidad del poder del Estado y del poder de la Inquisición pero transcurridos 10 años del primer tribunal de la Inquisición con unos procesos inquisitoriales terribles y crueles el papado en Roma recibe muchas críticas de noble permite la expresión de intelectuales de escritores no sé qué la crueldad y la arbitrariedad con la que están actuando el tribunal de Sevilla y sobre todo el de Córdoba y el papa dice no, no, no esto hay que suavizarlo y hace una bula para que desaparezcan dos claves de la Inquisición dice los acusados deben de saber de qué se les acusa y quién los acusa y los acusados tienen derecho es como una especie de orden jurídico contemporáneo tienen derecho a recibir visita a un abogado etcétera Fernando el católico le dice que por aquí que no y el papa retira la bula ¿de qué le he hablado? de dos de los instrumentos fundamentales de la Inquisición moderna de la Inquisición española que es el secreto y la del aislamiento del preso ¿por qué el secreto? nuestro acusado la víctima no sabe quién le está denunciando y no lo sabe nunca se tienen que imaginar nuestra imaginación también es grande ya sabían quién era pero pero no a ciencia cierta y después el lugar donde están presos nuestras víctimas es secreto para que nadie pueda establecer ninguna conexión ni familiares el aislamiento de la cárcel secreta y el secreto en el procedimiento es el elemento sustancial del funcionamiento de la Inquisición española durante siglos durante siglos hasta el siglo hasta el principio del siglo XVIII si imaginan ustedes quien haya estado en Roma habrá visto que Roma está llena de bocas y leones esas bocas en piedra o en mármol abiertas de leones ¿saben ustedes lo que eran? los lugares donde de forma anónima tú decías Margarita Gutiérrez Sánchez la he visto en la esquina y no filmaba y la Inquisición romana cogía la denuncia e investigaba a Margarita ese concepto anonimato de que tú nunca vas a saber imagínese la indefensión que supone estar preso en un lugar que nadie sabe que estás en ese lugar y además no saber de qué se te acusa hasta que no se va desarrollando el proceso inquisitorial y no saber quién te está acusando ese es el mecanismo de funcionamiento a eso hay que añadirle un concepto muy curioso y es en el mundo jurídico contemporáneo que es garantista hacia las víctimas hacia las víctimas incluso hacia los culpables es indubio pro reo es decir en caso de duda un tribunal si tiene duda siempre tiene que fallar a favor del reo del supuesto delincuente o de la víctima en este caso si tiene duda si no tiene duda tiene que sentenciar pero si tiene duda el sistema garantista de las sociedades democráticas hoy en día es ante la duda yo no puedo condenarlo es el reo en la inquisición funciona indubio pro fidei en caso de duda siempre a favor de la fe es el concepto diametralmente oberto pues ese es el mecanismo de funcionamiento de nuestra inquisición de la inquisición española cuando acabamos con nuestros jorizantes porque acabamos con ellos durante varios siglos la inquisición se queda sin un grupo muy especial los juderos conversos pagos los moriscos porque hay un grupo en este país social cultural y religioso los antiguos musulmanes convertidos al cristianismo que siguen practicando nociones del islam etcétera son nuestros moriscos que en toda la comunidad de Valencia hay una larga historia de nuestros moriscos muy rica como habría una expresión una huerta es un tesoro si la cultiva un moro decirán los grandes hortelanos nuestros judíos son los grandes comerciantes y nuestros moriscos los grandes hortelanos pues van a por los moriscos 1609 se produce la expulsión de los moriscos de España y los que quedan la inquisición dice aquí tenemos otro segmento de población acaban con nuestros moriscos y se les queda corta y dicen ¿a por quién vamos? por un grupo pequeño pero intelectualmente notabilísimo que son nuestros luteranos así los llamábamos los protestantes pero no eran todos protestantes hay una corriente en Europa en el reinado de Carlos V de Felipe II y de Felipe III que es la gran reforma protestante en Europa pero no solo son protestantes hay erasmistas los erasmistas son una corriente de pensamiento que quiere reformar la iglesia católica hacia una mayor apertura bien pues todos son englobados bajo el término luterano y en España hay poco pero son excepcionalmente lúcidos entre ellos los hermanos Valdez los escritores hay filósofos hay pensadores la universidad de la universidad de Salomán que nunca tenía las mentes más preclaras van a por ella y en dos grandes procesos inquisitoriales en Valladolid y en Sevilla acaban con nuestro crema gente no con todo pero sí con las figuras estelares les recomiendo una de esas les recomiendo un libro magnífico de Miguel de Libé que se llama El hereje que el hereje habla básicamente de uno de los grandes procesos inquisitoriales con los que acaban con nuestros protestantes el de Valladolid y cuando acaban nuestros protestantes ya no hay judaizantes ya los tenemos controlados ya no hay moriscos ya no hay protestantes contra quien vamos hay todo un movimiento de reforma en el catolicismo hispano que genera el pensamiento poético y religioso más hermoso de toda la historia de Europa son nuestros místicos les estoy hablando de Fray Luis de León les estoy hablando de Teresa de Cartagena les estoy hablando de Teresa de Jesús les estoy hablando de María de Cazalla les estoy hablando de Miguel Molinos les estoy hablando de San Juan de Dios el patrón de Andalucía hay un movimiento que quiere reformar la iglesia desde dos perspectivas una se tiene que acabar con el concepto de la apariencia el fundamento del barroco del barroco no solo como tradición artística sino del barroco como modelo de pensamiento yo lo que tengo es que aparentar somos expertos en este país el aparentar no importa que sea verdad o no lo fundamental es aparentar y la reforma que pretenden hacer todo esto que le he nombrado es tenemos que volver al interior ese es un pilar el otro pilar ahora le explico porque lo indico es no necesito tanta parafernalia para comunicarme con Dios le estoy hablando desde una perspectiva religiosa nuestro místico lo que dicen es entre Dios y yo no quiero a nadie más eso es terrible y saben de donde viene eso el judaísmo porque Fray Luis de León María de Cazada Teresa de Cartagena Isabel de los apóstoles San Juan de la Cruz San Juan de Dios ¿Quién más? Teresa de Jesús todos eran de origen con Dios con presión todos todos fueron procesados por la Inquisición con acusaciones algunas veces absolutamente extravagantes otras muy incisivas María de Cazada una mística cordobesa maestra espiritual de Teresa de Jesús la Inquisición la detiene le abre un proceso ella tenía dos hermanos curas importante influyente y la Inquisición la procesa se liberó de la Inquisición al final fue asolta y la primera condena que le hacen que y además su origen judío en Patatín la bataba y la otra les contesta al tribunal de la Inquisición de Córdoba que sí pertenezco al mismo linaje que Jesús y estoy muy orgullosa y la Inquisición se tiene que guardar toda la acusación y buscar otros derroteros no es poco el que sean de origen judeo converso es determinante no porque yo les esté diciendo y no lo digo que fueran judaizantes en absoluto les estoy hablando de gente profundamente cristiana de origen judeo converso y cuál es el concepto de no quiero intermediarios entre Dios y yo no quiero presbíteros no quiero curas no quiero párrocos no quiero obispos yo me dirijo a Dios directamente y no necesito intermediarios es algo es una revolución dentro de la estructura eclesiástica histórica etc tiene un origen judío en el que uno se relaciona directamente con Dios además de una manera muy peculiar si recuerdan ustedes el libro de Job Job se dirige directamente a Dios pero directamente como si estuvieran ahí como si Dios estuviera ahí no les quiero atribuir de ese papel pero te estás haciendo conmigo y lo critica si yo soy honrado soy trabajador soy buen padre buen marido ¿por qué me castigas con lo que me estás castigando? ese concepto de relación directa está en el origen del judaísmo y es una de las esencias del judaísmo desde el punto de vista religioso y ese concepto lo heredan nuestros místicos judeoconversos y ese concepto es imposible de asimilar por la iglesia y en este caso por la inquisición todos los procesos inquisitoriales abiertos contra nuestros místicos con la mayoría acabaron y no sabemos su nombre o los conocemos solo los que trabajamos en los aros pero con la inmensa mayoría acabaron y con los que no acabaron saben que lo hicieron santo no me digan que este país no es es raro es raro con nada cuatro procesos a Teresa de Jesús dos en Sevilla dos en Córdoba y un proceso inquisitorial y no pudieron con ella con Juan de la Cruz que murió en el pueblo donde la nacía en Bóveda una ciudad hermosísima no 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 pudieron acabar con él lo tenían en la cárcel de la inquisición donde se llamó la viviente y el prestigio de San Juan de la Cruz era tal que dijeron se nos va a morir de la cárcel inquisitorial no podemos y lo liberan y se muere inmediatamente después la teresa de Jesús saben ustedes que sus abuelos fueron procesados por la inquisición en Toledo por un beijante y los abuelos que tenían recursos económicos que saben jubil o dinero por la edad para cernal pagaron se reconciliaron se mudaron de Toledo a Ávila cambiaron su apellido y en Ávila nació Teresa Teresa de Jesús tenía una enemiga tuerta con perdón la princesa de Évila que no la soportaba la princesa de Évoli en el prestigio de Teresa de Jesús quiso entrar en la orden nueva de las carneritas de Estarta y Teresa de Jesús le dijo entra deja los mininaques los vestidos las servidores etc. y la otra dijo ¿cómo? yo vivo con todo lo que yo soy y Teresa se mudó y la princesa de Évoli la castigó indicando en Sevilla en Córdoba y en Madrid que era judio conversa que era una hereje que era tal y iban instigando la apertura de procesos inquisitoriales contra ellos bien que acabaron con nuestros místicos de una u otra manera o acabaron con ellos físicamente o acabaron con ellos espiritualmente haciendo los santos y cuando acaban con nuestros místicos ya no tienen a por qué ir ya no tienen a por qué ir y la Inquisición va decayendo la Inquisición requiere muchos recursos económicos para mantener a lo que se llamaban los familiares de la Inquisición los familiares de la Inquisición son si me permiten la expresión un tipo de funcionario con una serie de privilegios a un familiar de la Inquisición no se le puede abrir un estatuto de limpieza de sangre por eso hay en muchos casos familiares de la Inquisición de origen judeo-converso que conseguían mediante la trampa de la manipulación genealógica entrar con un funcionario y ya no me van a aplicar nunca ni van a averiguar cuál es mi origen la Inquisición necesita muchos recursos económicos lo obtenía durante varios siglos de las víctimas saben ustedes que hay tres tipos de víctimas en la Inquisición española los penitenciados los reconciliados y los relajados relajados el tipo de condena que tienen en los tres casos es la confiscación de bienes yo te acoso él está me quedo con tu bienes el penitenciado tiene una penitencia un año de cárcel un año de cárcel 20 azotes destierro tal tal y conviene y ya te asuelo los reconciliados es lo mismo cinco años de cárcel un año de galera destierro tal 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 y me quedo con tu bienes y además hay un acto público de humillación que es que te tienes que reconciliar públicamente diciendo reconozco que he cometido tal 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 los relajados me quedo con tu bienes y te quemo el término relajado no sé si el año pasado le expliqué es muy curioso relajado cuando uno lo dice en el habla medieval relajado en el habla contemporánea uno entiende la expresión relajado desde un punto de vista de están ustedes relajados por menos algunos los veo eso es estar relajado porque ¿por qué todos los documentos inquisitoriales de cuatrocientos años hablan de relajado como las víctimas que van a ser condenadas a morir en la hoguera que extraño parece una un elemento que tiene una explicación muy curiosa y es el procedimiento inquisitorial lo abren los inquisidores que suelen ser religiosos tal 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 la iglesia pero la ejecución de la sentencia la hace el estado en la inquisición la iglesia cuando va a condenar a muerte a alguien dice yo me relajo quien ejecuta es el estado de ahí vino la expresión de que cada vez que aparecía el término me relajo porque no puedo ejecutar yo ejecuta el estado los que van a ser condenados a morir son relajados relajados y hay dos tipos de relajados los relajados en persona que te queman un tono canchicharro si fuera de Cádiz y otro término pero ya ha pasado carnaval y hay otra expresión que es relajado en esfige en ausencia o en estatua y es que la víctima se ha muerto antes ha tenido la suerte de morir se hace o la víctima ha huido o ha desaparecido o te ocurría ¿qué pasaba en ese momento en la inquisición? una pequeña tensión una crisis ¿cómo? si no existe la víctima me voy a quedar con los bienes porque yo soy una institución jurídica y como tal institución jurídica tengo que cumplir con la norma yo me quedo con los bienes porque la víctima está la condeno a cárcel la condeno a destierro o la condeno a tal o la condeno a morir pero está la víctima si no está la víctima no puedo cumplir con la sentencia le dieron una vuelta de tuerca al procedimiento judicial y a partir de ahí se hacía un muñeco de papel de aja o de tela etcétera se le ponía su nombre el San Benito etcétera etcétera y se quemaba y ya habías cumplido la sentencia y te podías quedar con los bienes ese es el mecanismo es de una absoluta finura no me digan que nombre aquí no hay brutalidad es fino el procedimiento pues bien hay un momento determinado en el que la Inquisición ya no tiene el retroso económico porque no hay víctimas termina convirtiéndose en un aparato de censura el término es muy académico un aparato de censura es voy a prohibir el poema que ha escrito Fulanita de tal que me parece obiseno o voy a prohibir el libro de filosofía o voy a prohibir todos los libros que llegan de Europa imagínense ustedes paréntesis 1802 no hay ni un judío en la península donde vamos ya 400 años sin judío Carlos IV se le ocurre hacer el último edicto de la monarquía hispana diciendo y cuando se vea un judío en los campos en las tiendas o en las calles de nuestras ciudades tal 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 que se dé curso a la Inquisición y dice pero si no había 300 años después la Inquisición no tiene recursos financieros para mantener su estatus y va decadiendo convirtiéndose en un en un censor los libros de la ilustración francesa los libros de Voltaire los libros de Lusso son prohibidos se establecen unas cláusulas en las que en las librerías los libreros tienen que indicar a los funcionarios de la Inquisición los nombres y los títulos del que ha comprado y del que ha escrito yo he ido a una librería y he comprado tal libro lo tengo que apuntar que el libro es y quien lo ha comprado y el inquisidor o el funcionario inquisitorial lo descubre para saber que es lo que se está leyendo es una forma de saber el nivel de lectura para las estadísticas curioso hasta que decae en 1808 se abone la Inquisición en España por decreto ¿saben ustedes quién cierra la Inquisición española? curioso el invasor Napoleón es curioso yo soy muy afrancesado pero también soy muy como Goya aunque Goya era muy peculiar esto es un paréntesis Goya era el prototipo del Estado Goya despreciaba la corrupción de la corte española pero cobraba de la corte Goya tenía la idea afrancesada pero pinta de afusionamiento Goya se siente profundamente español pero se va a Bayona con los reyes porque si no pierde la situación de pintor de la corte así somos contradictorio y esto porque venía lo de Goya porque es un hombre que admiro me parece el prototipo apasionado fanático en ciertos momentos contradictorio y que no esconde sus contradicciones de lo hispano venía por Napoleón que haya sido Napoleón el que prohíbe por primera vez la Inquisición en España es sorprendente se vuelve a la Inquisición y en el 1812 nuestras hermosas y curiosas cortes de Cádiz tienen un debate profundo para abolir la Inquisición pero en 1814 Fernando VII vuelve a llegar le llamamos el deseado hay que ver hay que ver hay que ver Fernando VII vuelve a instaurar la Inquisición hasta que va decayendo y en 1832 se desaparece definitivamente el Tribunal del Santo Oficial en España ¿qué ha quedado de eso? y con esto voy ya te puedo ir finalizando ¿qué ha quedado de eso? mucho lo que somos lo que somos un país desvidioso un país de sospechosos 400 años este país convirtió en sospechoso a la mitad del país de la otra mitad así ha sido hay un poema de Jaime Gil de Viedma un gran poeta que decía España el paraíso terrenal entre dos guerras es un continuo esa concepción fanática de yo tengo que comprar el paquete completo de una ideología para sentirme a gusto no es posible comprar lo que te gusta y lo que no te gusta yo en la última intervención en mi en el debate siempre establezco una comparación que no sé si es correcta o no hay que tener muchas ideas tengan ustedes muchas ideas y la ideología lo que te guste pero no tengan ustedes que comprar la ideología en los seres humanos cumple la misma función y tiene los mismos efectos que la misomatosis en los conejos nos deja ciego nos deja ciego y la inquisición española y su huella ha dejado ciego a este país durante muchos siglos por eso hablar de la inquisición no solo es un ejercicio histórico sino es un espejo en el que descubrir o reconocer por qué somos como somos que no es porque tengamos una naturaleza innata hacia la sospecha hacia la envidia hacia el resentimiento hacia el odio no es porque hay una huella conocer la huella es saber lo que somos ha sido un placer estar de nuevo con ustedes y yo ahora voy a tomar vino y a celebrar las fiestas del medievo que son magníficas prometí que este año me traía a mi hijo pequeño y no ha podido ser porque él es el mejor estudiante que yo y tenía clases presenciales viernes y sábado pero el año que viene lo traigo muchas gracias como he dicho no íbamos a salir desfraudados de la conferencia por lo menos a mi no me lo ha parecido me ha sido súper interesante como puede almacenar tantos datos en esa cabeza así que muchas gracias y enhorabuena porque desde mi punto de vista he sabido transmitir y eso llega y hace que se pueda seguir la conferencia sin perdernos nada como me ha engañado y no ha durado las tres horas que me han dicho que iba a durar yo creo que tenemos un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer una pregunta o cualquier cosa algún comentario pues aprovechando que están con nosotros si alguien de vosotros quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario porque todos los judíos no eran comerciantes o banqueros o tenían una posición social muy eran alzano zapatero exactamente entonces los que no tenían esa situación alta como vivían por el mismo cuando eran las relaciones con el resto de los habitantes como en todos los grupos humanos nuestros judíos han vivido una situación en la historia de España muy peculiar si me permiten resumir o simplificar hay dos grandes grupos los urbanos y los comunitarios en España existió una corriente judía cortesana no rica cortesana es urbana que están en el ayuntamiento que son médicos que son escribanos que son traductores que son prestamistas etcétera y un sector y que son además liberales es decir voy a la sinagoga pero no voy todos los días a la sinagoga hago caso al rabino pero no siempre hago caso al rabino mi hijo prefiero que vaya que se llama la universidad de Salamanca o a la de Valladolid que no a la yesiva para estudiar la Torah etcétera etcétera y hay un grupo comunitario que es el conservador el tradicional y no digo conservador en el sentido ideológico sino los que no tienen tantos recursos culturales económicos o sociales pero lo que no tenemos son agricultores este país es un país de agricultores y nuestro judío no lo era para bien y para mal es decir incluso nuestros judíos pobres que lo hay y mucho la mayoría no forman parte del entorno rural las grandes juderías son Sevilla Córdoba Toledo Barcelona Valencia no hay judío en los pueblos pequeñitos y si lo hay es después de las persecuciones que salen de las ciudades porque los tienen señalados y se van a las pequeñas pobres la relación con ellos antes he dicho algo y es ¿quién se opone a todo lo que está pasando? o es que parece que no se oponía sí las cortes se oponían las cortes de Castilla cuando se reúnen en Valladolid en Toledo se oponen el propio movimiento de los comuneros la primera revolución social que hay en la península porque el emperador Carlos V y sus banqueros etcétera quieren instaurar determinadas nuestros comuneros son en su inmensa mayoría judeoconverso que están detrás de esa rebelión allí en Castilla y la Germanía aquí en el Levante la relación social se dice la población española era muy antijudía yo no participo de esa tesis había una curiosidad continua y constante de la población cristiana por esos grupos de judíos que vivían en determinados barrios nuestros cristianos van a la sinagoga porque les resulta curioso y asombroso ver como los judíos están mergando están rezando permanentemente con ese movimiento de cabeza y les resulta curioso y cuando se muere alguien en la tradición cristiana ¿saben ustedes a quienes llamaban? a las judías que eran las planideras porque lloraban muy bien parece una anécdota pero los cristianos decían para mostrar el dolor no hay nadie mejor que las judías que se tiran siete días sin parar llorando y se rasgan las vestiduras había una curiosidad es en el momento de crisis como en todas las sociedades y en todo el tiempo es en el momento de crisis cuando esa curiosidad se transforma en otra actitud la de sospecha la de discriminación en la de exclusión pero efectivamente no todos los judíos eran prestamistas ni todos los prestamistas eran judíos evidentemente pero singularmente cuando uno intenta mostrar una imagen que la inmensa mayoría de la población española es agricultora es pastoreo etcétera y hay una minoría que no es cristiana que controlan en cierta medida todo lo que es la transacción económica que no es que sean ricos es que yo soy zapatero y tengo los 5 euros de haber bueno 5 euros los 20 euros o los 10 euros de haber arreglado las suelas de los zapatos y con esos 10 euros que tengo liquidez mi vecino cristiano de toda la vida propietario de su casa y que tiene un terrenillo donde cultiva no tiene 10 euros los tengo yo eso genera una deuda que se solventa con la expulsión ya no debemos nada ni los pobres ni los nobles ni la monarquía les debe nada y se acabó la deuda y este país entró en Cristo bueno muchas gracias por la charla y ha hecho referencia ahora a las mujeres que se conviven yo he hecho en falta que encontrase las mujeres sepatíes que también estaban ahí hay una actividad dentro de tres ciendas de semana que tiene otra actividad con las mujeres sepatíes es que no me lo han prohibido es decir mañana están ustedes invitados pero no sé dónde no les todavía porque de 11 a 12 que es mentira estaré desde las 10 hasta las 2 vamos a estar hablando de mujeres separdíes mujeres judías judeoconversas poetas médicas banqueras escritoras víctimas de la inquisición entonces no puedo es que no puedo en el contrato hemos montado con con la asociación de vecinos del Raval una pequeña muestra con imágenes de mujeres separdíes que no han existido que son literarias es decir en la literatura universal hay muchas obras conocidas o desconocidas que la protagonista es una mujer separdíes de origen judeo-españero hay mujeres del siglo XX una colección de fotografías premios Nobel de medicina cineastas cantantes caneristas escritoras y hay una colección de mujeres en la diáspora mujeres separdíes que salen huyendo de la península y que adquieren protagonismo como escritoras en Ásterdán como médicas en Burkía como pensadora en Italia de todo eso mañana otras tres horas hablo son los monedos no solo por verán el momento de el motivo puede que sea ese motivo por el que en el siglo XVII y XVIII fue denotada toda la cuestión de la disciplina genealógica por toda la disciplina que había que había aquí otra hora yo he sido al cáncer varios meses que me jubilé anticipadamente el director del archivo del parlamento de Andalucía soy archivero y bibliotecario y todas esas cosas hay un concepto que en el mundo archivístico español que no existe en el mundo archivístico de Europa que es el de la manipulación genealógica nuestro archivo están todos manipulados siglo siglo XV siglo XVI incluso yo me atrevería a decir que parte del siglo XVII porque la causa fundamental es los estatutos de limpieza de sangre cuando yo le he indicado que los estatutos de limpieza de sangre aunque no sean muy conocidos marcan una situación social de acceso al trabajo en España terrible es porque tiene una importancia determinante ¿cómo se solventaba eso? ¿cómo puedo yo conseguir irme al continente americano que se fueron muchos judíos conversos si estaba prohibido y tenía que tener una autorización de limpieza de sangre? ¿cómo consigo yo entrar en la universidad de Alcalá de Henares por la manipulación genealógica? nuestros judíos que tenían recursos los que tenían recursos los que no los que tenían recursos iban a un grupo de personas que tienen un nombre muy simpático los linajudos los linajudos cuyo grupo más famoso era el de Sevilla y el de Córdoba parece mentira pero en Andalucía entre Sevilla y Córdoba se concentró durante dos siglos porque los núcleos judíos y judeoconversos eran muy importantes en un par que yo he salido de él no por la importancia sino porque por esa herencia los linajudos son un tipo de abogado sin vergüenza y muy listo que iban a mi casa y me decían Sebastián que nos hemos enterado que te has postulado para ser miembro del grupo municipal del cabildo de no sé qué enhorabuena un parado por cierto sabemos que tu abuelo quizás tuvo un problemilla con con la inquisición y sabemos que un tío tuyo tal 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 fue procesado fue asuelto por suerte pero fue procesado y tal tal venimos a ofrecerte nuestro servicio esos servicios eran manipular tu genealogía cambiar tu nombre tu oficio tu apellido etc y nuestros archivos todos los de protocolo los archivos notariales los archivos de botismo todos los registros públicos que ha habido en este país hay un siglo y medio largo que están manipulados y donde ponían Rebeca tal ponen María de las Angustias del mayor traspaso y todo y donde ponía Isaac Actal con el Pepe Sánchez Rodríguez eso es que ha existido en este país para el mundo de los archivos es apasionante mi hermano que es mucho más bueno y más inteligente que yo que es archidario y profesor de archivística su mundo es de Gersi y decir mira en el pueblo de Tenta 1784 se celebra una fiesta porque fulanito de tal lo han operado de un cáncer literalmente es un cáncer en el capullo y todo el pueblo ha celebrado que ha salido muy bien lo han operado con 44 años era una circuncisión eso ocurre en el 1700 y pico o descubrieron un archivo que fulanito de tal no tiene padres ni abuelo con él ha nacido todo es como con la política contemporánea no hay partida de bautismo ni de nacimiento de su padre o de su abuelo con él ha empezado la historia es apasionante eso ocurrió en este país desde el punto de vista académico es muy atractivo para tirar del hilo desde el punto de vista sociológico debió de ser esta línea eso que ventaja hemos heredado que la mejor literatura española se produce en ese momento casi todas ellas del mismo audioconverso hace la estima el nazarillo de torno la gozana o manda al carache todas las grandes obras literarias españolas que escapan de la literatura picaresca la posada la semi-erótica de la lección anduca son escritores del mismo audioconverso que buscan la vía de la literatura para escapar del peso y del control social y político que había como nuestros místicos buscan la vía de la lírica y de la poética para escapar del peso de la censura y del control que había a eso hay que agradecerlo bueno y a don Marcelino Menéndez Pelayo que es el más erudito de todos nuestros escritores el más extremadamente conservador y tradicionalista de todos nuestros escritores que criticó a todos los heterodosos españoles y que los salvó escribiendo la historia de los heterodosos españoles no sé si me explico queriendo hundirlos los salvó y yo le recomiendo a todo el mundo que compre la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo es como nuestra Inquisición si no hubiera sido por nuestra Inquisición nos habríamos olvidado de nuestras prácticas judías porque la Inquisición cuyo objetivo era que desapareciera cualquier rastro era tan jurídicamente legal que describía en todos los autos de fe todo lo que hacían nuestros judaizantes con lo cual solo había que leer los autos de fe para decir en Shabbat tengo que encender dos velas es curioso es un proceso el karma tú pretendes tú pretendes borrar la memoria y gracias a ti a pesar de todo yo tengo memoria ustedes tienen ganas de ir a escuchar la música sí primero porque porque yo no soy morisco segundo porque el origen de la Inquisición está en nuestros judaizantes el origen y el objetivo y se crea la Inquisición para nuestros judaizantes y tercero porque nuestros moriscos en la percepción social en España no sé si me voy a explicar con corrección pero mi intención es ser muy claro aquí permítame la expresión aquí ¿a quién odiaría usted más? ¿a un vecino o a un vencido? no tenga duda al vecino al vecino está más claro no lo dirá pero que se odia mucho más a un vecino que a uno que has vencido porque al que has vencido lo has vencido te puedes permitir esa es la situación en la percepción social durante toda la era moderna y la era moderna de la población hispana hacia los judíos y hacia los moriscos los moriscos han sido vencidos porque hemos vencido a los musulmanes los judíos no hemos tenido ninguna guerra con ellos es mi vecino el zapatero es mi vecino el comerciante lo odio profundamente esa es la diferencia fundamental por la que en la construcción del otro en España el morisco es un vencido y el judío es el otro el enemigo hay otra consideración nuestros moriscos han sido excelentes artesanos hortelanos agricultores pero en las élites culturales del país en los reinos cristianos y en la edad moderna no han tenido un protagonismo equivalente al protagonismo que han tenido nuestros judeoconversos y la tercera cuestión toda la islamofobia hispana es contemporánea es la asimilación de inmigrantes marroquíes argelinos etc. con el islam pero ha habido una creencia hacia lo árabe lo musulmán en España que no se ha correspondido con una creencia hacia nuestra huella judía y después hay una última determinación yo pertenezco a una cultura determinada porque me acabo de mi cultura gracias ahí al final hay una pregunta señora Laura tengo una curiosidad por saber cuál es su opinión sobre lo que aquí en España se piensa hoy de los judíos ha habido en España con Europa varios siglos de antijudaísmo el antijudaísmo es una corriente de carácter fundamentalmente religioso los judíos son los que mataron a Jesús son tal tal hasta el siglo 18 19 que esa corriente antijudía se convierte en una corriente antisemita y es no te odio ni te desprecio ni me da rabia tu presencia porque seas judío desde el punto de vista religioso sino porque desde el punto de vista social cultural político y económico puñetas si sois tres y tenéis mucho poder y tenéis mucha no sé qué y mucha presencia ese antisemita antisemitismo contemporáneo que nace en Francia que tiene su paroxismo en la Alemania nace en España existe sin judío que es lo más originante somos muy originarios no tenemos judíos pero somos antisemitas a eso yo recuerdo hace años 23 años en el 2000 yo estaba trabajando en derecho humano y en el defensor del pueblo de Andalucía y me fui dos meses antes del 2000 en noviembre y diciembre y enero me fui a Elegido Elegido es una comarca de Almería en el mar de Plástico en la comarca de Andalucía con mayor renta del capital me tiré dos meses y medio después fui declarado non grato por el ayuntamiento de Elegido dicho sea de paso me fui dos meses y estuve haciendo un trabajo para el preceptor del pueblo sobre la realidad de la población migrante en Elegido fundamentalmente los argelinos marroquíes y los subsaharianos la población negra como vivían que condiciones etc el resultado de ese informe de dos meses que estuve viviendo en Elegido fue aquí va a pasar algo grave en la acera de Elegido Elegido es como una población del oeste hay una gran avenida llena de bancos llena de bancos donde por una acera van los inmigrantes y por la otra acera van los autentónicos el Elegido su alcalde el que me declaró persona non grata Juan Enciso que después expulsaron del propio partido popular porque acusó a Manuel Dimentel que fue ministro de trabajo de ser extrema izquierda un montón de este hombre tenía una radio municipal que decía a las 8 de la mañana son pocos a las 10 de la noche sobran todo referiendo a la población migrante y a las 8 de la mañana son pocos porque necesitamos mucha mano de obra a las 10 de la noche cuando la gente sale a pasearse a beber su cerveza o su té o lo que sea son demasiados porque se ven mucho son 30% de la población que sé que eso también es un problema esa reacción antisemita se mostraba en esa zona se hizo una encuesta en la que en primer lugar los más despreciados o criticados estaban los inmigrantes y tú dices tiene una lógica en una población que eran todos de las alpujarras de Granada y de Almería que yo conozco y he sido montañero toda mi vida cuando era joven y los alpujarreños son muy brutos son gente que se fueron a Alemania y a Bélgica y a Suiza volvieron a Almería trajeron dinero y crearon la industria de los invernaderos etcétera y se compraban los coches con fajos de billetes es decir el salto había sido tan abismal de ser inmigrantes españoles en Alemania a volverse elegidos como ricos y contratar a los inmigrantes sin papeles sin coches entre feños en la encuesta que se realiza en el año 2000 en primer lugar están los inmigrantes como causantes de mal en segundo lugar está nuestro racismo histórico los gitanos y terminas de entender y dices los inmigrantes valen la población con mucha inmigración todos los gitanos toda la vida hemos dicho los gitanos tal 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 y en tercer lugar los judíos y yo decía como pero si no hay uno en Almería si no hay ninguno de donde saca ahí hay una huella una huella de siglos sin presencia judía en la península y siglos manteniendo el estigma y el estereotipo de los judíos es como cuando por primera vez se veía un negro por las calles de Granada la gente iba a tocarlo porque no había visto nunca uno tan cerca fue elegido en la comarca del poniente de Almería primer lugar inmigrante segundo lugar gitano tercer lugar judío la anécdota es lo de los judíos esa es la situación y a eso hay que añadir un conflicto contemporáneo que contamina todo el conflicto de Israel y Palestina y aquí todo el mundo confunde yo he tenido manifestaciones en el museo que dirijo ahora en Córdoba que es la casa de Sefará que habla de la música de las comeras de la Inquisición de las mujeres de la tradición sefardí manifestaciones propalestinas y yo decía en la puerta de mi casa ¿qué hacéis aquí? no, porque como este judío Israel ¿cómo estáis mezclando tantas churras con tantas merinas? ¿qué tiene que ver? hay una por una parte una profunda ignorancia y por otra parte una contaminación un conflicto político terrible y complejo donde lo haya ha contaminado y en París tú quemas la librería de un judío parisino que lleva 500 años en París y dices tú ¿por qué? queman la librería de un judío es como si yo ahora quemase la librería de un ruso pues porque Rusia ha invadido Ucrania y dices tú este no tiene ¿por qué tiene lógica en un caso si en el otro lo vemos como algo imposible yo no puedo quemar una librería de un señor de origen ruso porque en su país haya ¿qué tiene que ver? todo eso ocurre ese es el antisemitismo moderno y el conflicto político ha contaminado todo y este país todavía no nos queda aprender mucho somos ingeniosos para llamar narrarnos a un sector de nuestra población pero después no nos da por pensar mucho no es un país que piense mucho gracias chau bueno muchas gracias por venir a las 8 que tengo la inauguración de las fiestas de Mediego pero claro tenemos que dejar aquí os invito mañana a ir a la exhibición como ya ha dicho Sebastián están en el programa de las fiestas de Mediego a las 11 a las 12 de las 11 a las 12